Hola amigos y bienvenidos a un video más de este canal, este día veníamos a visitar a Don José porque le traemos una noticia, le vamos a hacer lo que es la fosa, queríamos ver a dónde la íbamos a hacer pero vean como ha quedado la casa acá Buenos días, muy bien, ¿qué tal? bien por la momenta, le digo siempre que bueno me alegro mucho, aquí lo veníamos a visitar está bueno, está bueno le veníamos a decir que le vamos a hacer la fosa del baño, le vamos a hacer un baño ah vale, vale pero adónde? tiene que ser atrás, ¿verdad? mire, mire así es o llover pues aquí enfrente se le va a ver pues sí si quiere vamos allá atrás y me dice adónde vamos a ver aquí donde hacemos el baño por donde crees que le quedaría bien? mire, mire mire, 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 que yo decía tante y usted, tante y usted, tante y usted, tante y usted que no quedara bueno allí allí ¿a dónde? como por aquí, aquí, mire en el altito como por aquí, aquí, mire 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 eso es lo que va a hacer de fosa ajá 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 bueno, yo como nunca he visto cosas así aquí, mire que veo que solo, solo boneros tienen aquí, ¿verdad? uno, uno, si tienen uno, así como me está diciendo usted de fosa, ajá sí es que el abonero tiene que estarla limpiando cuando, y rápido, se ve ajá sí, sí, seguro ok pero aquí queda bien porque no le queda tan lejos tampoco jejeje no seguro, ve aquí porque quizás no, aquí no, verdad voy a ser en este en este plancito que está aquí o porque está amplia pero aquí no le molesta el vamos a ver si en este pedacito ajá o allí porque como aquí ya debe raíz ajá pues sí, da ajá debe raíz seguro, ve ajá, pero cabale en este en este pedacito sí, sí ya vamos a ver a dónde queda bien ajá ve que le quede bonito seguro ¿y cómo ha pasado ahora? bien, para voluntarios caliendo, mire jajá 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 ¿ha dormido tranquilo? seguro, ve jajá jajá que bueno seguro, ve ¿el techo no ha quedado ninguna gotera? nada, ve nada ¿todo bien entonces? nada, ve ah pues sí nada ahí tenemos la casa ahí tenemos la casa qué bonita qué bonita bueno, ahorita vamos a a desayunar con los hipotes y después vamos a ver aquí dónde iniciamos a hacer la fosa seguro bueno, pues abuelo si, aquí y aquí y aquí se lo lleva a dormir aquí aquí le queda bien no le queda cerca le quedaría bien aquí ve seguro aquí ajá en este pedacito de aquí seguro por aquí así va ajá le da sombra jajá y como aquí no deja que se pueda muestrar esta sama yo con cuidado no, la deja sí también va ajá lo que podemos hacer no dejar tan alto el techo para que lo pueda limpiar es como de aquí arriba mira seguro solo se limpia seguro vaya pues abuelo entonces ya vamos a iniciar seguro ya pues ahora vamos a desayunar ahí con los hipotes seguro ha estado lloviendo fuerte no, no digas, se ve bien aquí mire si se ve bien mojado ay no que mire aquí ayer mire desde cuando el vino lo único es así mire llueve llueve temprano el día ajá ah no el día lo hace bonito pero ya ya como de por ahí como de las 4 verdad como de las 4 las 3 y media ya va comenzando a ponerse así algo oscuro eso a ratito se viene el agua ve ajá eso ilata la aguita ve si pero así es bonito que llueva porque deja que seque en el día eso seguro ajá y en cambio si llueve día y noche y dios no ah pues si el suelo seguro no retiene nada eh seguro seguro con permiso va por dos a ver aquí empezó el arque ya con todo puch y carraeja y de pechas para niños arque ah iba a traer la otra y no se por que no traes la otra grande ya jajaja jajaja hay que ir al poquito llegamos un metro ya ah 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 para que vayas a pescar ve, son lombrices o son culebras? ay mi dios de culebras soñé no, lombrices son son lombrices son lombrices Samuel puede agarrarlas? que bien digo así perdona ve son lombrices para que se las coman las hormigas ve, vamos a ver que le hacen es comida para ella te gusta ah, te estás yendo no hombre que grande es el lombrices, puede pescar? si va huele y hay más si hay bastante ya bajó una tracha que es ladrillo mira amigos, esa es tarántula o de caballo? de caballo caballo ahí estaba abajo del... buenos días ahí tenía la casa ahí estaba abajo de la raíz y el arqui cuando le pegó el piochazo no tiene una mascota creo que hay un solo, la mató este arqui si no ¿qué es? una araña de caballo no hombre, matenla ¿por qué? esas pican hermano pero si usted le hace algo se va a ver el Spider-Man 1 y la pican se va a ver el Spider-Man 1 no sé, ahí estaba ahorita que el arqui estaba escarbando con la piocha le pegó un piochazo ahí vaya bien no está muerta no está muerta pero ahí está donde le pegaste ah no permítanla de matar no no doña reina a los caballos, a las vacas se les hace así el cacho ahí los arreglos pobrecita la araña no es tirarla por allá me di cabal ahí cuando le pegó el arqui ¡pum! salió la araña hay bastantes arañas de esas aquí abuelo si, ay me vaya mueve las patas ¿tiene conocimiento? vamos a la arena ya vengo yo voy a llegar por ahí por allá llegué por allá venía el bus y yo allá del bus de las 5 me fui y medio fue temprano si, para hacer las primeras no sé ahí le van parejando el chilito del otro lado está para que lo jales por enfrente y lo saques atrás está del asiento ya casi ya casi llegué al metro no, ya casi está el hoy hasta el momento no no ha salido duro como está lloviendo está un poco suave el barro porque cuando está seco si cuesta ¿y esa cartera esa? hola para ahí me la regaló es la buena esta buena cartera en contra los dientes 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 es que es el hormigio por tanto hay que tener ahí jajaja jajaja hay nueva cabalba jajaja gran sombra que hay aquí jajaja hay que tener chancletas jaja hay que tener un sonido jajaja le traen unas chancletas al arqui porque se las olvidaron jajaja ay que bonito quedó jajaja el dientes hay esa misma es la otra jaja ve ve le pueden quedar jajaja deja la vamos a dar echando la para de medio jaja le llan dos aquí porque se le olvidaron al siporte se los olvidaron jaja este muchacho que lo desobocó ajaja jaja jajaja jaja 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 este es amolito ahí está ese man amolito Allí no hay radio Aquí hay una Samuelita si va a quedar El hombre estaba dormido El hombre no estaba dormido Este me dijo que le llevara un café Y yo haciéndolo estaba Oye, va Te grita vos Oye, gritarte Que quiere este Que vaya a la verga Si Casi El Chele ya estaba montado Estaba allá Yo ya estaba ahí Asientos de 3 y 2 Osea que ya estaba el bus Dejabas grabando el bus parqueado Pelando a Samuel estaba Porque no apuraba Hasta abajo, bajo el bus Pelando a Samuel estaba Un bus blanco era 3-2 de los 200 Vamos a apurar Si Ahí está Yo le trate de dar fila al corbito A ver si tiene No hombre, tiene Agarra fila Si agarra A donde le digo Una piedra emoleta Si Una piedra emoleta Si Ya va como un metro Si 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 Ahí van 2 metros ¿Cuánto medio vos? Dos metros Dos metros Acá cuando crezcas vas a medio como 4 Si Si Este chile es gigante No hombre, si a mi me de 2 metros cabal quedan la meta Quedan la meta Quedan la meta No hombre, con ese ya va a terminar el arque Con ese chuzo que le prestan Hay raíces Vaya, alíces el cabote Arque ya es tu llena Cállate 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 En la mitad del pie Allí Está blandito Chulada 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 No le va tan convencido El chul Si Hacemos el pecho Si Con que hicimos un Un pozo de 300 metros allá Allá en la otra casona Si, en Honduras Honduras En Honduras Honduras Si Este era un pozo de 300 metros Fuimos Nos dábamos fijarnos por una manguera Lima toda, mojosa ¿Ahora te enseñaron acercado? En la rinca, allí en San Luis Allí trabajé 20 años 20 años trabajaste? si, 20 años y usted que estas haciendo? jugando jugando me va haciendo el cabo es decir que te lo enseñaron ahí en la finca? si lo tenes que hacer bien delgado para que vence esta blando esta blando ella se va con las manos y a poquito le falta tiene que entrar con volumen pero ahí con las armas ganancias ya entras? ya le cansa para un año mi amor si ya le cansa para un año es que? es hoyito jajaja le estoy echando aca? pues si ven aqui ya van a terminar este deporte pero ya van un metro ya hay agua? hay agua ahi si se muestra el que hiciste? ah? que puede hacer? el asadón que hiciste? para que vean aqui los amigos tu herramienta de trabajo que te enseñaron hacer en la finca ah ya va el gondito pero esta bien mojado ahí va chelo agua de aqui aqui esta bien rosa este este asadón cabe ahí va chelo ese es el asadón de esa mio Tremendo El abuelo A ver que piensa De toda la que se acumula Si Hay nacimiento de agua aquí Mira abuelo Como está lloviendo bastante Mañana agua Vamos a venir a secar Tres barriles Vamos a traer Hay donde hacía colme Vamos a ir a hacer el hoyo Ya estamos más secos La que se va Si Y nos hubiéramos llevado la La sombra No Hola Hola Abuelo 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 mire de aquí No yo me salgo Se va a llenar Hicimos puzo ya ve La paja de aquí salió con un gran puño de agua ¿Y crees que será? Si No crees que será la que agarra la tierra Bien va Ha de ser acumulado Si Ah porque ya si comienza a llenar Ya vemos que es pozo Que le quede así Agua de pozo Agua potable Agua de pozo Agua de pozo Samu no te voy a jugar ahí Samu Ahí me tiran el lazo Con el lazo estamos amarrados Esto no lo había soñado Mira ahí como sale agua Ahí sale ve Acá va al ve De aquí salió un chiflón No pero solo eso era Buscando a cangrebo Ando se muere abajo ¿Y a qué haces la baja? Alguna cule ¿Qué dice? Ahí va saliendo más Yo no le acabas de quitar Ahí está blandito No me voy a tapar No me voy a tapar Yo no le voy a ir Te soñé Y el chocolate No chocolate del bueyla esta valiendo mira el bueyla era un poco de agua si que raro ah y bien pachito esta yo creo que debe ser de la misma agua que agarra por la lluvia si si dale ya con el con el chuzo bueno aqui tenemos a samuel asegurado por si se llega a ir ahi en el agua que es piñata lo tenemos jajajajaj el abocato es un buen Hech esta saliendo agua si Si Pégale una buena escarbada Arqui ahí Dale Vaya cangrejía Mira, mire pues Como flota el agua, ve Solo en esa parte de ahí La bochuña pues ¿Qué te vas a hacer con la llena Arqui? Mire pues Ajá Miren Un Miren 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 Gracias por ver el video